Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Demet Özdemir, una de las actrices más populares de Turquía, no se quedó callada ante las críticas hacia su exnovio Kan Yaman y realizó importantes declaraciones. Después de que el dúo se separó, la decisión de Kan Yaman de abandonar Turquía y establecerse en Italia tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y fue criticada por mucha gente. Sin embargo, Demet Özdemir sorprendió a todos al responder con dureza a estas críticas. Kan Yaman y Demet Özdemir se separaron después de mucho tiempo. Tras esta separación, la decisión de Kan Yaman de abandonar Turquía y establecerse en Italia fue interpretada por algunos círculos, como una señal de que no le gustaba el país. Algunos incluso vieron esta medida como una traición a su país. Demet Özdemir rechazó enérgicamente las acusaciones de que Kan Yaman no amaba a su país y era un traidor. Después de que terminó su relación, ambos tomaron caminos separados y se concentraron en sus carreras. Demet Özdemir anunció que estas acusaciones eran infundadas y que Kan Yaman regresaría a Turquía y continuaría su carrera. Con estas palabras dio una dura respuesta a las críticas de Kan Yaman y sugirió una respuesta que lo silenciaría. Demet Özdemir anunció que Kan Yaman regresará a Turquía y continuará su carrera. Según él, nadie puede acusar a Kan Yaman de no amar a su país porque las verdaderas razones son otras. Con esta respuesta, Demet Özdemir tomó una postura firme contra las críticas y los chismes en el mundo de las revistas y dio una respuesta que los silenciaría. Negó la afirmación de Kan Yaman de que no amaba a su país e iluminó a la audiencia contándole el verdadero propósito de Kan Yaman. Esta afirmación parece mantener ocupada la revista durante mucho tiempo. Demet Özdemir, que saltó a la palestra con su nueva relación tras la separación de la pareja, esta vez dio una gran sorpresa al mundo de las revistas defendiendo a Kan Yaman. Como resultado, Demet Özdemir respondió con dureza a las críticas hacia Kan Yaman, afirmando que ambas partes tienen derecho a centrarse en sus propias carreras una vez que termine su relación y, por tanto, a las acusaciones de que Kan Yaman no ama a su país. O es traicionero o infundado. Estas declaraciones fueron suficientes para poner fin al debate en el mundo de las revistas e hicieron pensar a todos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.